Hoy tengo el alma de fiesta y el corazón bien contento Para que nadie lo sepa, quisiera verla de cerca cuando reciba las flores Quiero llegar a la iglesia para rezar en su nombre Y llegan y uno se confiesa y pedir por nuestros amores Y por la noche ir a su casa y cantarle tres canciones Porque hoy cumple años, un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre, el día que naciste tú Y nos ventejamos allá en mi esperanza Con mi compadre Felipe Vientanza Y su bonita Cartagena, Ayer Quisiera ser el espejo donde se peina y se pinta Pa' llegar de mañanita a recibir un consuelo Porque yo sé que tu espejo te ve de noche y de día En cambio esta lejanía casi no lo deja de no Pero si yo fuera tu espejo te mirara todos los días Y hasta los labios te pintarás del color del alma mía Porque hoy cumple años, un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre, el día que naciste tú Oye, Claudia Muñoz, un cariñito El año entrante, mi amor Si Dios lo quiere y la Virgen Haré todo lo posible para que estés a mi lado Porque yo haría cualquier cosa para que vivamos juntos Porque yo te quiero mucho y el tiempo que pasa me asusta Y pienso en lo que dice la edad Que más vale tarde que nunca Porque es difícil que se olviden las cosas que a uno le gustan Y si son bonitas, como es ella de verdad Y si son sinceras, entonces con más razón Se les entrega el corazón pa' toda una eternidad Se les entrega el corazón pa' toda una eternidad Porque hoy cumple años, un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre, el día que naciste tú El 25 de diciembre, el día que nació Jesús Y por la noche, el 24, ya se anunciaba la luz Que el 25 de diciembre, ese día llegabas tú Ese día nació Jesús Y ese día naciste tú Desde el 25 de diciembre, el 4 de diciembre, el día que naciste tú Y el 24 de diciembre, el 12 de diciembre